Tango Ciro 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 Este es el mundo en el que nos vemos En el mundo en las manos Por ser muy difícil Quiero sentirnos en el mundo Amo Si masa de llorgar El Señor Amo Oh El Señor La llorgar El Señor El Señor El Señor Amo Amo El Señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!